Bueno, en otros temas, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, está a punto de salir de prisión después de que el juez primero penal de Ciudad Victoria dictó libertad en el último proceso penal que se le llevaba por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la defensa del exmandatario tamaulipeco, el juez no encontró elementos para procesarlo, por lo que procedió a decretar su libertad en cuanto a estos cargos. Eugenio Hernández Flores, ¿cómo les fue? ¿Qué resolvieron? ¿Qué es lo que sigue? Buenas tardes, sí nos complace informar que se dictó un auto de libertad por falta de elementos para procesar. En unos momentos se está emitiendo la boleta correspondiente de libertad hasta el municipio de Tenango del Valle, en el Centro de Rehabilitación Social Antonio Sánchez Galipas. ¿Esto significa que el exmandatario saldría en libertad en el transcurso de las horas o cuál es su estatus jurídico? Sí, de hecho es la última prisión que tenía por la cuestión de las acusaciones de aquí del Estado y se espera que muy prontamente recupere su libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!